que tienen ustedes, ustedes decidieron pararse allí, precisamente frente a lo que usted nos ha dicho, las latas estas que han puesto, precisamente porque es la división de la obra, ustedes tomaron un punto, una esquina, y se situaron allí, en esta calle, como sentando su voz de protesta y mostrando su preocupación por lo que está pasando, pero ¿qué ha pasado a raíz de eso? Porque le decía yo, sabemos que han llegado hasta allá algunas personas de la administración distrital a intentar algunas negociaciones, ¿qué ha pasado en este espacio? Bueno, de un mes hacia acá, nos tomamos un cese de actividades ahí, en la hora, no estamos dejando de entrar a nadie, solamente los celadores entran y salen, y sí, el señor rector de espacio público, él estuvo allá, habló con nosotros, se negociaron dos meses, porque nos debían cuatro, se negociaron dos, y a él se le dijo, vamos a negociar dos meses, pero hasta que la plata no se nos vea reflejada en el banco, nosotros, primero la plata es reflejada en el banco, y segundo, que se haga una reunión con todos nosotras, todos los 33 socios y todo el gabinete, para que acordemos el resto de pagos, como van a ser ahora en adelante, y que nosotros para ahí, con esa garantía que ellos nos están dando, no nos vamos a meter. Muy bien, Pedro, adelante. Bueno, este, Daniel, tiene un dato importante, y que me gustaría lo trajer a colación, porque el alcalde estuvo en el consejo de Barranca Bermeja, y se le preguntó por este tema, y lo que dice es que se está pagando con recursos propios, y que plata para eso no hay, entonces la situación que se avecina es de, difícil, y quería preguntarle, con el bloqueo que se tiene, ¿está para la obra como tal? Sí, señor. Está para el salado. Bien. Precisamente, vea, ahí hay dos gráficos, esa fue una foto que yo tomé del celular a la pared, ¿verdad? En ese gráfico, por ejemplo, habla de obras inconclusas. Tómele. Y entre esas obras inconclusas está obra de estabilización del muelle, aparece en el cuarto renglón, con 8 mil millones de pesos. No los hay. No los hay. No los hay. Eso significa que... Es la más alta. Ah. Es la más alta. Sí, entre las obras inconclusas, obras de estabilización del muelle, 8 mil millones, y por ahora, esa obra no va a arrancar. Permítame el otro... En el otro gráfico, repito, eso lo tomé desde el celular, por eso lo ve usted así, en el último renglón, ahí no aparece por los caracteres, así, vea. Dice, los costos por, dice, señoras Malecón, 3 mil millones de pesos, o sea... ¿Eso es lo que cuesta pagarles ahí? Sí, pagarles 3 mil millones de pesos, y lo que hablan es que se afectó el presupuesto de recursos propios, este tipo de acuerdos, y que plata es lo que no hay. Entonces, en la intervención, el alcalde Barrancarmeja está buscando planteamientos, entre ellos, como esa obra no va a continuar por ahora, esa obra... La van a parar. Es media... En estos momentos es un elefante blanco. Es un elefante blanco, sí, señor. Entonces, la idea es que ustedes regresen a esos puestos. Pero, ¿cómo van a llegar a los puestos si eso está a medio hacer? Es un planteamiento que hicieron allá... Es un planteamiento y es un planteamiento para nosotros desastroso que nos va a acabar. Ahí sí que es peor. O sea, es uno de los... O sea, no es una posición, una decisión... Pero, para ellos sí es una posición. No. Hay un planteamiento que se deja ahí, como para yo aclarar, de que no es que tiene que ser... Es un planteamiento que se hace una de las tantas salidas. Porque es que ellos nos dicen, el día que nos reunimos con ellos, es que les vamos a arreglar... O sea, van a dividir por el primer puesto, nos pegan las láminas en la parte del río. En el andén, sí. Por ahí en los tubos donde nosotros tenemos los techos, ahí nos amarran las tejas derecho y en el último local lo sube y lo amarran. O sea, vamos a quedar peor, porque es que sin vista al río. Entonces nos dicen, no, le dejamos 30 centímetros para que ustedes miren. O sea, nosotros sabemos que eso va a ser imposible. Ustedes se sienten solas en esta situación que están afrontando con esta crisis. Y lo pregunto porque en el gobierno pasado ustedes estaban acompañados de la asociación por parte de personas que jurídicamente las apoyaban. ¿Se sienten solas? Claro. ¿Las dejaron solas? Pues sí. ¿Y qué opinan de que las hayan dejado solas? Pues nos toca luchar a nosotros solos. Eso es... La veo sentimental, señora Rosa. Claro, porque es que, o sea, nosotros el año pasado dimos una lucha dura de nueve meses para que no nos sacaran del paseo del río. Para que nos dejaran el paseo del río. Y ahora este gobierno viene y nos dice, no, ustedes tienen que irse para allá otra vez. Doña Rosalía, cuando la buscábamos usted en anteriores ocasiones, ustedes no hablaban. O sea, cuando tenían ese apoyo jurídico, ustedes no daban declaraciones, no entregaban declaraciones a la prensa. ¿Qué era lo que les decían? ¿Por qué no hablaban con nosotros en ese momento? Bueno, ¿por qué no hablábamos? Porque pues... Supuestamente, sí, pues supuestamente porque no estábamos... Este era del gobierno, entonces nos iban a... Se iban a aprovechar de nosotros y no sé qué. Entonces todo eso lo teníamos nosotros como prevenido aquí. Aquí no, aquí... Y así era que uno de pronto le daba entrevista a Telepetróleo y uno veía que no sacaban lo que era. Entonces uno decía, no, pues la televisión está con el gobierno y nosotros estamos aquí peleando contra el gobierno. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Sí me entienden? Entonces, de pronto por eso era que nosotros estábamos como prevenidos a no... A no dar declaraciones. Lo mismo que ahorita. Porque uno dice, pues... Vienen es como a pescar el río revuelto y... Y pues la verdad es que estamos como un poquito prevenidos en eso. Pero ya viendo la situación y que el alcalde viene y sale diciendo que... Que no, que con nosotros está gastando cuatro mil millones de pesos al año y que... Que somos cuarenta locales. No, somos treinta y tres y nos está gastando cuatro mil millones. Y si es así, pues que nos devuelva lo que nos hace falta porque... Señora Rosalía, primero que todo, pues... Yo entiendo la prevención, ¿cierto? Sin embargo, pues quiero aclarar que aquí no se trata de... Ni de señalar, ni de buscar culpables, sino de ser el medio en donde... O sea, que cumplamos el papel de medio, ¿sí? De escucharlos a ustedes y de escuchar a un gobierno que sabemos que está intentando buscar una solución dentro de la problemática que hay ahorita. ¿Cierto? Pero déjeme decirle que a mí realmente me toca mucho el corazón verla como la estoy viendo en ese momento. Con los ojos encharcaditos, con su corazón arrugado y con esa preocupación. Porque usted ha liderado un proceso con sus treinta y dos compañeros, usted ha sido la que ha puesto la cara y hoy muchos la están señalando porque este acuerdo no se ha cumplido. Se siente usted engañada, nos ha dicho ahorita. Y bastante, porque es que uno dice, hicimos un acta administrativa y eso uno sabe, uno, o sea, nosotros somos cocineras, es verdad, pero hoy no podremos tener el estudio que necesita para uno saber que un acto administrativo no se puede eliminar así como así, no, no, ya no vamos a hacer esto porque a nosotros nos conviene mejor esto, ¿no? Bueno, han sentado ustedes, se han sentado ustedes con el alcalde, hemos escuchado al alcalde decir, mire, es que definitivamente este acuerdo que se hizo no va a ser posible por toda la situación financiera que el alcalde ha explicado en su momento de que está atravesando la ciudad, ¿cierto? Pero el alcalde ha hablado con ustedes, han llegado a algún acuerdo, ¿hay algo que a ustedes les convenga que ustedes puedan acordar con el alcalde que les convenga a ustedes y que le convenga a la ciudad en la obra? Nosotros hace un mes estuvimos, fuimos tres representantes a hablar con él en una mesa que se hizo y pues ahí fue cuando él nos dijo que, es que siempre nos decían, firmamos dos meses, el viernes le pagamos, el lunes le pagamos y uno espere y espere. El día que fuimos a hablar con él, le dijo al señor Oscar Cajaramillo, páguenle a esa mujer, a esa mujer, porque así es que él nos dice, a esa mujer, el lunes. Y no se vio reflejado el lunes, por eso fue que tomamos la decisión. O sea, ¿todavía les deben julio? No, ya, o sea, ya pagaron, por eso es que tomamos nosotros la decisión de hacer el cese de actividades allá. Entonces, ahí fue que hubo el acuerdo de los dos meses que ya se reflejaron en él, en el banco, pero que no ha habido la reunión que nosotros estamos solicitando para ver qué es lo que va a pasar con nosotros. Muy bien. Y hasta que no hagas la reunión, los tres meses. O sea, en ese momento le deben cuántos… Dos meses y ya viene el noviembre. O sea, agosto, septiembre… No, septiembre, octubre. Septiembre, octubre y ya… Y en lo que va de noviembre, muy bien. Viene noviembre. Yo sé que ustedes están… tenemos otros temas por tratar y sé que hay otra persona que quiere hablar, pero vamos a cerrar esta entrevista. Tiene usted la cámara. Háblele usted en este momento por medio de enlace radio al señor alcalde y a las personas que le pueden ayudar y haga el llamado para solicitar esa reunión que usted vino a solicitar en este espacio. Es que esa reunión ya se la dijimos, o sea, nosotros al señor alcalde le hemos mandado razón con el señor Héctor Jaramillo, con el señor Héctor León, con el señor Jaramillo, que es el de Hacienda, Oscar Jaramillo, y con el señor Leonardo Granados, que es nuestro abogado. Y le dijimos que nosotros necesitamos reunirnos. Entonces, lo que nos dice es que toca esperar porque él ahorita está ocupado, o sea, no tiene tiempo. Entonces, o sea, él dice que él se tomó… yo le digo ahorita al señor alcalde, si él dice que él heredó todos esos problemas, él sabía en lo que se iba a meter cuando se iba a ser alcalde, él sabía. Y que todos esos problemas estaban ahí y él los iba a heredar. Entonces, por lo tanto, él tiene que darle solución a todos los problemas que le dio. Así como le están dando solución a los demás, nos tiene que dar solución a nosotros. Y lo otro, ¿qué queremos? Que el acto administrativo que se firmó con el anterior gobierno, porque se firmó fue con el anterior gobierno en un distrito malecón, este, perdón, un distrito, que somos una alcaldía, que es un distrito hoy en día. Eso es lo que nosotros queremos, que se nos cumpla ese acto administrativo que se firmó. No queremos que no que nos van a meter en la plaza de mercado, que no. Es que nosotros tenemos ahí un sitio de trabajo donde estamos trabajando y donde necesitamos entrar a trabajar otra vez, pero con unas… ¿Cómo le digo yo? Con unas condiciones dignas que nosotros podamos brindarle a la comunidad que llegue con responsabilidad, porque es que nosotros sabemos que las obras no se han terminado y si no se han terminado, el riesgo sigue. Ok. Muy bien. Señora Rosalía, muchas gracias. La señora Elizabeth, pues, comprenderá que nos extendimos en la entrevista, así que, pues, vamos a seguir tratando ese tema muy pendientes y vamos a esperar una respuesta por parte del gobierno local, que es importante. Muy bien. ¿Cómo le damos unas conclusiones rapiditas para que nos queden cosas como…? Lo que se ve venir… Daniel ha mostrado un panorama difícil en cuanto a los recursos para esta… sobre todo los ocho mil millones para que la obra se termine. O sea, lo que se llama un ajuste al presupuesto por un nuevo cálculo. Y, sin embargo, la obra está paralizada porque hay este bloqueo que se da por parte de las señoras que estaban a cargo de estos negocios allí en el Paseo del Río. Y el presupuesto que muestra el alcalde también para el pago de ella es de tres mil millones. Sí, ahí habla de tres mil millones. Sí, ahí hablaron de cuatro mil millones. Exactamente. Entonces, el panorama en lo económico es bastante… presupuestal es difícil, muy difícil, pero esperamos que haya la voluntad. Y la posibilidad de brindarlas a ella volver a sus puestos o tener una forma digna de su vida pagándole lo que está pactado en ese acto administrativo. Y atreviéndose uno a opinar al respecto, Pedro, creo que sí hace falta esa mesa de diálogo… Sí. …para expresar desde el gobierno cuál es la situación y para que ellas puedan expresar también cuál es su preocupación. Y de ser posible que ellas pudieran llegar de nuevo a este espacio, pues que este espacio quede habilitado en las condiciones en que les puedan garantizar, primero, que este punto vuelva a ser visitado por sus comensales, que sienta la misma ciudadanía que está yendo a comer a un lugar seguro, ¿cierto?, porque es una de sus preocupaciones. Y nos sacaron de acá por una obra que… sí, ellos dicen que la obra ya el tema de la socavación y todo ya esto está arreglado, que siguen haciendo otras obras muy cerca, pero no en el sector de donde están los puestos, donde quedarían los puestos habilitados, pues que puedan generarle esa seguridad no sólo a las señoras, nuestras cocineras tradicionales, sino también a quienes visitarían este punto para volver a este añorado lugar, que bien es cierto, una de las visitas no era solamente por la rica comida, sino por sentarse a comer con la vista del río. Entonces, ¿cuáles son las garantías que pueden entregar frente a esta situación? Sí, es claro que si Colmazdalena no aporta esos 8 mil millones de pesos y la Colmazdalena no ha dicho nada todavía, eso es un elefante blanco, así de sencillo. Por ahora, esa obra no va a continuar, ¿sí? Queda claro eso, eso está claro. Es más, el ambiente que vimos fue de pesimismo frente a que en el corto tiempo hubiese humo blanco a esa obra del tabla destacado. Y si nos vamos a sobredimensionar a ese punto, Daniel, ¿dónde está el gobierno nacional? ¿Dónde está el tema de transparencia? ¿Dónde están las vedurías? ¿Dónde están las pólizas? Porque voy a irme a una frase que usa mucho una diputada de Barranca Bermeja, pero es que Barranca Bermeja no puede seguir siendo el patio trasero de Colmazdalena. Colmazdalena tiene su sede aquí, pero somos el patio de ellos. Lo que pasa es que con Maddalena dio la plata, lo que pasa es que ahí hay un problema de diseño, ¿verdad? Y eso no es cualquier... Miren... ¡Chau!